Música Gracias. Podría ser uno de los principales competidores, Wordpress, que tiene exactamente lo mismo que nosotros, pero vamos a decir qué vamos a diferenciar. Nuestro proceso, aparte de ser de bajar una plantilla, es tan fácil como registrarse y descargarla. Punto. No hace falta configuración, no hace falta mantenimiento y no hace falta ningún tema de persona si sucede algún error. ¿Qué arquitectura hemos empleado? Hemos empleado una comunicación basada en microservicios, empleando GPRC, que es Google Remote Procedure de Calls, para la comunicación entre microservicios. Siendo microservicios basados a tiempo real, bidireccionales y, sobre todo, autoescalables. Esta tecnología es la que mismo o mismamente emplea Google en sus sistemas. Para el código base, hemos empleado GoLang, un sistema desarrollado por Google, que también es lo mismo. O sea, toda tecnología Google. Para la web principal, la web maestra, he utilizado Angular con HTTP para la carga básica, o sea, subir y bajar. Y WebSockets para el tema de la comunicación direccional entre servidor y cliente y todo el tema de imágenes. Por último, he empleado la inteligencia artificial en dos ámbitos. El primero es para detectar los crawlers. Ya sabéis, los robots de Google, Facebook, Twitter, todos esos robots, mediante inteligencia artificial, se les da exactamente lo que piden. Los tags exactamente, por lo que el SEO es mucho más avanzado. La segunda parte que se ha empleado es el uso de la imagen. Cuando subimos una imagen, como hemos podido ver, se estaba comprimiendo. El tema de compresión, se emplea una compresión basada en cuadros, en inteligencia artificial, detectando cuáles son las partes más importantes de la imagen. ¿Cuál es el futuro de nuestra aplicación? Añadir aún más inteligencia artificial, dotarla de inteligencia, que muestre notificaciones, que moleste al usuario. Nuevo post, nuevo post. Con todo eso, es el siguiente futuro. Como os han dicho al principio, que las notificaciones lleguen a ti, que nosotros lleguemos al cliente. ¿Cómo vamos a monetizar la aplicación? Pues tres sectores. Inicialmente, los plugins, que es un WordPress y no un plugin, que vamos a hacer nosotros sin plugins. Hemos abierto a los desarrolladores la posibilidad de crear plugins, tanto free como de pago. El siguiente paso es el tráfico mejorado. Aquellas personas que requieran un tráfico muy elevado pueden coger este paquete y pueden ser mucho más potentes. Preferentes en el sistema y así ir mucho más rápido. Y la tercera parte, soporte. Una plantilla, si quieres hacer alguna modificación o algún sistema nuevo, si tienes un soporte, va siempre mucho mejor. Y así abrimos la posibilidad para la gente que no es desarrolladora. Gracias por la atención y espero que os haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.